Esta es la vista desde la parte de abajo del mirador de las 100 gradas Está chido, está chido, la verdad que sí Me hubiese gustado que fuese el mirador de las 1000 gradas Y ahí sí, créanme que lo pensaría para bajar Pero 100 graditas no es mucho Pero lo importante es que nosotros hemos disfrutado Andamos en moto y hemos disfrutado la ruta Lo que abajo tiene la moto para irse en moto y no subir la grada A Cucucho lo van a llevar al turisteando con Sergio Esta tarde en turisteando con Sergio Vamos a salir corriendo, vamos a salir trotando A la cuenta de 3, 1, 2 y 3 Jue puta, hay tráfico, voy a perder, carajo Ya perdimos Ya perdimos, hay tráfico A mí no me dejaron pasar, a mí no me dejaron pasar Saludos, saludos Gracias por cambiarme de nombre ¡Eso!